No soy antiguo, a él le gusta el 5 tradicional, está bien Esteban, él quiere que no salga del círculo central Adelante a los dos centrales y que no se mueva No, yo creo, ayer el partido dejó mucho sentido Rodri no le debe, Rodri, 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 Rodri no le debe gustar No, no le gusta para nada ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te gusta Casemiro? ¿Te gusta Casemiro? ¿Te gusta Enzo? Nunca lo vimos al parado, jamás lo vimos al parado ¿Pero por eso? ¿Te gusta Casemiro? Sí, es el mejor de todos ¿Y vos Casemiro qué es? ¿Un 5 que se mira el partido? No, no, no Bueno, entonces, ¿tenés contradicciones como vimos? Chape, no te puedo defender ahí, porque justo nombraste uno Casemiro es el mejor de todos Pero me tenés que nombrar otro para que se mejore todo Pero justamente no es porque se queda mirando como baterillero en el círculo central No, 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 no se queda ¿Y enzo Fernández lo mismo? No, está bien, pero tampoco se suelta tanto como se suelta tanto No, no se suelta Casemiro El otro día pegó un tiro en el travesaño, contagiado por el equipo, todo lo que quieras Pero no pasa eso es lo más sencillo No, no, es increíble De verdad te digo El fútbol cambió A veces sofisticamos cosas que son sencillas Esteban, cambió el fútbol Cambió el fútbol Bueno Se necesita el poder dinámico No se hacen relevos No, se hace todo Pero eso es un trabajo colectivo Puedo decir que si Lissandro Enzo Fernández se va al área Lissandro se quedó hablando con... Con Dibu Martínez Una momia ahí atrás Con Dibu Martínez Claro, claro Tengo miedo que pase lo que pasó Así juegan tus equipos, con miedo Pero lo terminó ahogando Argentina Y no hizo falta el relevo ¿Se acuerdan del primer paredes en la sección? El primer paredes lo único El problema que tenía Que él no conocía el puesto Se estaba familiarizando Cometía infracciones Que él mismo lo reconoce Hasta con una charla No me da miedo Que él no me da miedo Que él no me da miedo Que te da miedo Que pase lo mismo Te da miedo, che Hay jugadores Bueno Superalo Ustedes son unos valientes bárbaros No, no, no No, no No tomas precauciones El juego tiene... Sí, relevos Y sí, bueno Hay que tomar precauciones en el fútbol También hay que tomar riesgos Vos te pensás Que cuando se va Enzo Fernández Este... O Leandro Paredes al ataque Ahora Los compañeros miran la luna Y no saben qué pasó Ahora, si vos me decís Depol, Enzo y McAllister Ahora, vos querés que te paradito En ese juego central Depol, Enzo y McAllister Es un equilibrio Pero si va a poner eso Enzo y McAllister Ahí Digamos, si se sueltan dos McAllister Si se sueltan dos Depol ¿Quién no juega ahí? No, no, está bien Es el cambio No, no, pará Ese debería ser el equipo O también de Martínez Acuña Ese debería ser el equipo Línea de cuatro Seguro Hechos tres Y los tres derribos Pero hay que corregir algo Pero de hecho el partido Lo rompió cuando cambió Esteban El partido lo termina rompiendo Cuando cambia justamente eso Cuando saca Guido Para mí hay que corregir algo La posición de McAllister Porque ya lo Ayer se vio eso Que McAllister Estaba tirado En una posición Donde le estaba costando más Al principio Al principio Después cuando ya se puso Vos con esta alineación Vos con esta alineación Tenés Acuña abierto Al cuatro Supongo que Molina O Montiel Montiel ¿Qué va a pasar? No, no sé No sé Ahí abierto Adepol cerrado A Enzo Haciendo lo que quiere Pero arrancando De donde arrancó Círculo central McAllister cerrado Y ahí lo veo más rodeado Que lo que dice Diego A Messi Está bueno Y tienen todos roles Después la volatilidad De un partido Y la genialidad De cada uno La sabiduría De cada uno Yo creo que nosotros Los futbolistas Siempre jugamos Mirando también A un compañero Si yo veo que un compañero En cinco se desengancha Como puede ser Paredes O eventualmente Enzo Fernández Otro está mirando El partido De adentro de la cancha Y dice No, yo me quedo De Paul tiene que ser ese De Paul Me quedo No acompaño A ver Como quiere Esteban Si vos tenés a De Paul Cerradito Porque está contenido Con Molina Si está contenido Con Enzo Fernández Vamos por el otro lado Tenés a Kun Eso no me gusta Porque es estático Que es lo que pasó En el primer tiempo No No Pero es una forma De explicarte La zona Donde vos estás pidiendo Porque hablás De la palabra No, no Yo lo que estoy diciendo Es que ese es el equipo ideal Pero hay que ser precavido ¿Eh? Mostró la hilacha Entonces si tenés miedo Que estén todos juntitos No, precavido Pero está bien eso Precavido Sí, precavido Precavido porque Una pérdida en el Mundial Te deja fuera Es espectacular Sí, sí Eso es verdad Una pérdida te deja fuera Bueno, está bien Pero también vos generá Después podés perder una vez Y generar cuatro Y ganar cuatro a uno también Ahora ¿Quién es el mejor socio de Messi? De todos estos mediocampistas No, no De estos mediocampistas Puede empezar así No, puede ser macarista Puede ser macarista Puede ser macarista Puede ser macarista Puede ser todos Porque yo creo que eso Es un factor clave para mí Para la Argentina Y es lo que le viene pasando Es la unión esa De juego De enlace Que le viene costando mucho Con la cuña también Cuando pasan al ataque Por este lado Jugadores cercanos Pero con el equipo Hablan el mismo idioma todos Con el equipo que intuimos Da la impresión Que Argentina puede tener Dinámica Juego interno A ver Preparar mucho juego Para Messi Y va a tener la pelota Que no se tenga que desgastar Para ir a buscar la pelota Al pie de los centrales Me parece que Tal cual Todo insinúa Que este debería ser El equipo para el próximo partido Después estará en la consideración Del técnico Este Yo creo que si vas a la calle Y decís Lo que dijo Esteban No lo conceptual Lo que dijo del cambio Este Enzo Poguido Yo ayer fui a la calle Yo ayer fui a la calle Pero bueno Estaba Juan Carlos Ayer fui Quería meterme para esto La calle Pide los jugadores Que mejor estén Obvio que Lo de Enzo Fernández Súper obviedad Pero coinciden también La calle Y gente joven Con otra sugerencia Que hizo la torre Si los que están mejor Deben jugar Ojo con Julián Álvarez Por el 9 La calle Sí Pero acá me parece Bueno La calle Tiene que jugar El que está mejor Pero hay que Tener otras consideraciones En cuenta Que hizo la torre Y la calle Que hizo la torre Más Tener La calle